Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, 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 sean mañanas o tardes. Quería comentarles que me he hecho un video bien rapidito para la zona de Gamarra, me fui a visitar Gamarra. Para ver qué cosa puedo encontrar en ropa de varón, me fui a la Galería Azul específicamente y encontramos todo esto para varones, polos, t-shirts, en algunos casos camisas, floreadas, con estampado. Ahí he hecho un video bien cortito, porque el tiempo está a Premiere, tengo un montón de cosas que activar y no me he dado el tiempo de hacerles un video un poco más extenso. Ahí pueden encontrar blazers, de verdad que en la Galería Azul, en los diferentes pisos, he encontrado muy buena ropa para varón. Yo sé que hay también en el canal muchos chicos que quieren comprar ropa a buenos precios. Disculpenme si no me he podido comunicar con algunos, de verdad. No quiero darles un servicio, así que no les he podido responder porque me están pidiendo ya números, en este caso contactarse conmigo y no he tenido tiempo, de verdad. Disculpen. Hemos encontrado ropa para que puedan hacer sus casacas, para los que hacen parte operativa. Y bueno, como les digo, estamos en la Galería Azul. Hoy día voy a hacer una actividad porque tengo que ir a hacer unos bordados. Y acá también encontramos ropa de anime o polos con estampado de anime, que a mí me encanta. Los precios, de frente al precio. 23 soles por mayor, SML y por unidad lo están vendiendo en 28. Aceptan ya, Peplin. También teníamos estos polos de aquí, que me dijeron los precios, 20 soles por mayor. Si quieren conjuntos con marcas, también hay. También tenían estos polos a 30. Y nos fuimos así rapidito a la zona de Santa Lucía, segundo piso. Y encontramos estos vestiditos. Ahí está la marca. Algunos vestiditos largos, vestiditos cortos. Polos básicos. Tenían una infinidad. No entré en detalles, pero pueden ver algunas cositas que he encontrado. Estas lucitas estaban 25. Esto es en Santa Lucía. Hacía un video bien cortito para ustedes, para que no digan que los estoy dejando de lado. Sí, sí estoy yendo. Pero eventualmente, porque no he podido hacerme un tiempito, ¿no? Para hacer un video un poco más elaborado. Más bien, disculpen.